¿Qué vamos a hacer en este capítulo? Vamos a... ¿Qué es arriba? Vamos a sacar las piezas, así las dejamos en reposo para que empiecen a secar, así las podemos seguir trabajando. Con un poco de agua, vamos a... ¿Viste como cuando haces el repulgue la empanada? Total, eso. Estamos generando vacío para que cuando saquemos la pieza del torno no se nos deforme, que tenga aire, que esté compacta. Entonces ayudamos con un poquito de agua para sellar el papel. Una vez que está sellado, vamos a buscar la tanza. Vas a pasar por acá abajo, ponés tus dos pulgares, vas a hacer un corte. Muy suave hacia vos, ¿eh? Uno, dos, tres. Perfecto. Y acá llega. Ahí. No se me desarmó nada, chicos. Ya está, me puedo recibir, puedo tener mi línea. Ahora vamos a llevarlas a la mesada. Mi línea Nico Pottery by ET, porque mi firma es ET. Vamos a llevar las piezas a la mesada. Vamos a llevar las piezas a la mesada. Así las preparamos para guardar. Entonces acá vamos a ponerle el nombre. Le ponés tu nombre. Le pongo mi nombre. ¿Y qué hago? Lo pegamos en, obviamente, tu pieza. Esta la podemos sortear. Esta la podemos sortear. Para toda la gente que se suscribe al canal y está siguiéndonos. Nos puede escribir y podemos sortear la que existe vos. O sea, el genio de Pottery. La sorteamos. ¿No? Y después podemos hacer algo para ver si se pueden anotar. Algo con Pottery. Vamos a poner sorteo. Sorteo. ¿Les gustó la idea? Para que se conserven húmedas hasta la próxima clase. Con un plástico. Con un plástico. Tapamos un poquito. El plástico le da húmedad. La vamos a llevar a la estantería. En el próximo vamos a retornear, que es el segundo paso. Vamos a trabajar con los bastadores que tenemos acá. Así le damos la terminación a la pieza. Así ya la podemos mandar al horno, la podemos pintar y te la llevas.